¿Cuál fue el partido de la ciudad de Madrid? No sé cómo decir, nos ha costado que nos ganen, les ha costado que nos ganen, pero bueno, estamos en una dinámica que nos falta un poquito de ritmo. ¿Dónde ha podido estar la clave del partido? La clave del partido ha estado los rebotes. Como he comentado, un par de jugadores son un poco hartos, vienen de otras categorías y el rebote, bloquean nosotros el rebote. ¿El líder ha sido mucho líder? El líder ha sido mucho líder y a nosotros nos está costando arrancar mucho. Hemos arrancado, hemos ganado algunos partidos en caza y tenemos que ir poquito a poco, a ver si estos cuatro partidos podemos llevarnos un par de victorias más. ¿A qué aspira el equipo en esta recta final de liga? ¿A qué aspiramos? Por los cuatro partidos a ganarlo. Nos ha costado arrancar y ahora a darlo todo. ¿En lo personal está siendo una buena temporada para la Bielsa? En lo personal ahí estamos luchando como podemos. Como todo el mundo tenemos problemas y tal y podemos como podemos. Yo físicamente no me encuentro mal y vamos bien. ¿Qué es lo que le falta al equipo para poder estar más arriba? Pues nos faltaría un poquito de experiencia. Algunos jugadores son un poco más jóvenes y falta un poquito de veteranía. ¿O sea que para la próxima temporada puede haber un buen equipo? Sí, yo estoy de acuerdo en que sí. ¿El próximo rival? El próximo rival pues me ha pillado al Jaraque. Al Jaraque nos toca afuera. ¿Y qué tal se presenta ese partido? Pues difícil en su caza, pero como he dicho vamos a por todas. Bueno, pues desde el principio ha sido un partido difícil, ¿no? Ellos eran los primeros, es lo que se esperaba y hemos luchado hasta el final. Yo creo que el tercer cuarto ha sido lo que nos ha matado un poquito al principio del tercer cuarto. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que ha fallado ahí? Eh, intentamos salir con agresividad del descanso, pero ellos son buenos, su juego interior es muy grande también, han cargado por dentro. Y también otra clave, el rebote. Nos han quitado mucho rebote y así pues más difícil, pero bueno. ¿Entraba dentro de la lógica perder ante el líder? Sí, lo que pasa que bueno, nosotros teníamos una línea buena, le habíamos ganado al anterior líder aquí también, teníamos ganas y no ha podido ser, pero yo creo que el partido ha estado bastante bien, hemos competido hasta el final. Bueno, faltan cuatro jornadas, ¿a qué puede aspirar el equipo en esta recta final? Tenemos que jugar cada partido e intentar salir, ahora mismo vamos los penúltimos, intentar salir de ahí, yo creo que podemos fácilmente, hemos jugado ya contra los mejores y los que nos quedan pues son de nuestra liga, el último equipo que vuelva, que está por debajo de nosotros y después pues los otros están más o menos a nuestro nivel, yo creo que ahora le podemos quedar. Ahora hay que emplearse a fondo y con mucha intensidad, ¿no? Nuestro equipo es muy joven y desde el principio nos cuesta sobre todo entrar en los partidos, si entramos fuerte y con agresividad podemos ganar la cualquiera, lo hemos demostrado. ¿Y en los personales que tal vez están saliendo a ti las cosas? Bueno, hacía tiempo que no jugaba, llevaba dos años sin jugar y al principio pues me costó, pero ahora ya estoy mejor físicamente intentando ayudar, nada más. ¿Con ganas de mucho baloncesto para esta y para la próxima temporada? Bueno, ahora mismo para esta, para lo siguiente no lo sé, ahora mismo para este ya veremos. Para nosotros era un partido bastante importante porque era una cancha bastante difícil donde los equipos de la zona de arriba con los que nosotros estamos compitiendo habían tenido muchas dificultades, ¿no? Éramos bastante conscientes de que el partido era muy difícil y bueno, así ha sido, ¿no? Hasta el tercer cuarto no hemos sido capaces de abrir un poquito el partido y mantener una renta de 10-12 puntos que nos ha dado cierta tranquilidad y bueno, después creo que con la presión que ellos han intentado remontar o generar algunas pérdidas de balos nuestras, hemos sido capaces de controlar bien el partido y bueno, garantizar una victoria importante para nosotros. ¿Dónde ha estado la clave? Para mí creo que ha estado tanto en la presión defensiva, en el ritmo y un poquito en el acierto exterior en determinados momentos del tercer cuarto. También el control de los bases al final creo que ha sido importante para no volver un poco loco el partido y saber manejar el ritmo del partido al final, creo que ha sido clave para que al final no tomáramos decisiones un poco precipitadas, que era un poco lo que ellos estaban buscando para recortar ventaja. ¿Y en el Utrella qué piensa que ha fallado y qué impresión le ha dado como equipo? Bueno, ellos tienen muchas cualidades, en mi opinión el único problema que tienen es que, bueno, les falta un poquito de rotación en algunas posiciones, pero tienen jugadores de una calidad bastante importante, creo que Carlos, el base, un chico que tiene mucha calidad, mucho talento, juega muy bien a campo abierto, genera muchas situaciones dentro, hemos sido capaces de parar bien, creo que al jugador interior, a Diego Bleza, que allí en nuestro campo nos metió 32 puntos, y Arón también, bueno, es un jugador que tiene bastantes cualidades, sobre todo en el tiro, y hoy nos ha metido alguna situación en la primera parte, que en la segunda parte hemos sido capaces de corregir. Faltan cuatro jornadas, ¿a qué va a aspirar su equipo? ¿A mantener ese liderato? ¿Cómo lo ve y cómo ve la Liga para Luchera? Nosotros ahora mismo nos planteamos lo que nos queda de grupo, partido a partido, estamos en la primera plaza, tenemos un partido de diferencia con respecto al segundo clasificado, que es Palos, porque además creo que Enrique Benita ha perdido en esta jornada contra las canteras en Puerto Real, la semana que viene jugamos contra Palos, y es una jornada bastante importante, en el sentido de que si somos capaces de ganar el partido a Palos, más remontar un Averas de 14 puntos, seguramente tendremos muchas opciones de ganar el grupo, quedar primeros y tener un mejor cruce a la hora de estar en el playoff de Ascenso a Eva. ¿Y a Luchera cómo lo ve para esta resta final de Liga? Bueno, yo creo que su línea de trabajo en general es buena, el tema está en que ha perdido muchos partidos durante la temporada por detalles, y bueno, nosotros igualmente hemos tenido muchos partidos igualados, que hemos ganado por detalles, y ellos yo creo que le ha pasado al contrario. Para mí creo que tienen un muy buen equipo, que es capaz de plantar cara a cualquier equipo de la Liga, como se ha visto, tanto en la primera plaza o un equipo que esté en la segunda o tercera plaza, o sea que desde aquí, por supuesto, mi enhorabuena a su trabajo. ¡Gracias!